Hola chicos hoy les ayudare a como conseguir los 3 nuevos emotes del evento de IndiexBlockPartyLess Dejaré el juego en la descripción Bueno aca en el juego lo que van a tener que hace es darle a un tipo de emote regalo A este miren denle click Miren ahi le di click y me dio el emblema Recuerden que les dará el emote en su inventario suyo solos Le doy a el otro y tambien me lo da Y otra cosa no son 2 sino 3 Pero yo no tengo 3 porque el otro sin culpa Le di click pero ya saben hay 3 Bueno coman sopas y lentejas de nuevo gracias por el apoyo adios